¿Cuántas veces creí en tus besos? ¿Cuántas veces creí en tu amor? ¿Cuántas veces creí en tu mirada? ¿Cuántas veces creí en ti, amor? ¿Cuántas veces creí en tus palabras? ¿Cuántas veces disculpé tu error? Creyendo que eras un hombre Me di con todo el corazón ¿Cuántas veces pecaste de pensamiento? ¿Cuántas veces traicionaste por acción? ¿Qué lástima que un hombre no logre Volver su pensamiento a acción? ¿De quién estuve enamorada? ¿Fuiste un fantasma, una ilusión? ¿Fuiste en verdad un corazón viciado? ¿Qué no conocerá el amor? Tal vez puedas ser feliz a ratos Pero cuando los velos del último instante te toquen Desesperado pronunciarás el nombre Y fuera de tiempo expirarás Perdón ¿Cuántas veces creí en tus besos? ¿Cuántas veces creí en tu amor? ¿Cuántas veces creí en tu mirada? ¿Cuántas veces creí en ti, amor? ¿Cuántas veces me diste la mano Sabiendo que no era amor En este mundo no valen palabras Son los hechos que hablan de corazón ¿Cuántas veces creí en tu mirada? ¡Adua dean del mundo va a ser